Amigos, muy buenas noches. 19 fallecidos y 17 heridos es el resultado de un accidente ocurrido en Potosí. Según un reporte de la Dirección Provincial de Tránsito de San Pedro de Buenavista, Potosí, un bus de pasajeros se despeñó. El siniestro dejó 19 personas fallecidas y 17 heridos. El informe policial señala que el vehículo partió de Lallagua y se desempeñó cerca de las 5 de la mañana del domingo a la altura de la comunidad de Saragua. Uno de los pasajeros heridos fue quien alertó a la policía mediante una llamada telefónica. Los 19 fallecidos no fueron identificados y los 17 heridos fueron auxiliados al hospital del municipio de Lallagua con un diagnóstico aún reservado. Entre los fallecidos está el conductor del bus. Al momento, los peritos de la División de Accidentes de Tránsito están desarrollando las investigaciones correspondientes de este caso.